Música Cantaré Oh, oh, oh Del blue Y pinto de blue Felice Estaré en la azul Y volando, volando Felizo me encuentro más alto Más alto que el sol Y me estalla en el mundo Salejo del paso de mí Una música dulce Tocada solo para mí Volaré Oh, oh Cantaré Oh, oh, oh Del blue Y pinto de blue Felice Estaré en la azul Música 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 Y esto con sueño parecido no volverá más Y me pintaba la mano y la cara de azul Música Y de proviso del lento rápido me llevo Y mi chai va a volar en el cielo infinito Música Volaré Oh, oh, oh Cantaré Oh, oh, oh Nel blue Dipinto de blue Dipinto de blue Felice Dipinto de la azul Dipinto de la azul Dipinto de la azul Música Oh, 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 oh Volaré Volaré Oh, oh, oh Cantaré Oh, oh, oh Nel blue Dipinto de blue Felice Felice Di stare la azul Nel blue Dipinta Di blu Felice Di stare Nel blue Felice Felice Di stare la azul Nel blue Dipinto de blue ¡Suscríbete al canal! Suscríbete al canal! Suscríbete al canal! Suscríbete al canal! Suscríbete al canal!